Siguiente, porque así como veíamos algunos videos de los tantos que circulan en las redes respecto al actuar de carabineros y comentábamos si había un protocolo, una misma línea de acción, Carabineros de Chile también sacó un video donde quieren dar a conocer su parte, su visión. El Presidente de la República hablaba hoy día de 5.000 carabineros heridos producto de los acontecimientos ocurridos posteriores al 18 de octubre. Vamos a ese video. Si bien nosotros no somos mis familias consanguíneas, es una familia que uno vive día a día. Son tus camaradas que tienen el mismo propósito de ser un aporte a la sociedad, ayudar al desprotegido. En este momento nosotros estábamos siendo los desprotegidos, mi personal está siendo desprotegido y entre nosotros teníamos que cooperar. Quiero decirle a las personas, manifestantes, que estoy de acuerdo que ellos se puedan manifestar libremente y existir su demanda, pero no cometan desorden, no cometan saqueo y que entiendan que carabineros no somos sus enemigos. Es que no bajemos los brazos, que somos una institución súper profesional y que sabemos trabajar y sabemos actuar. Y lo segundo es que se cuiden. Ellos mismos, que cuiden al que tienen a su costado y a su familia principalmente, que no se expongan porque la familia se preocupa cada vez que uno sale de la calle. ¿Quiénes? Entienden el camino de la violencia como la solución o la obtención de beneficios a dejar de lado ese camino y a poder encontrar un camino y que nos permita a todos seguir avanzando por intermedio del diálogo y de los temas. Y quisiera recibir un público homenaje porque se han sacado la cresta, y después del chilenismo, porque estamos trabajando 16, 17 horas diarios. Y tienen todo el apoyo, todo el respaldo de este general director y también del gobierno. Así es que solamente dar las gracias por esta consulta. Estamos bien, seguimos más unidos que nunca y solamente queremos brindar más y mejor servicio a la comunidad. Este es un video que ha sido, como dice ahí abajo, el generador de caracteres, un registro visual creado por carabineros, donde también quieren dar cuenta de lo que les toca vivir a ellos. Testimonios de carabineros que no se habían visto mucho, si es que se había visto alguno, era muy poco, que también que en resultado de ríos habíamos sabido de la acción de bombas lacrimógenas sobre unas carabineras, o lo que sucedió en Antofagasta. Ahí también lo que aportan algunos parlamentarios, lo que sucedió con el diputado comunista Hugo Gutiérrez, cuando señala el hecho de Antofagasta. O sea, esta cazuela tiene muchos ingredientes. Y yo creo que el sentido común nos obliga a mirarlo desde todas las perspectivas, sin por eso pretenderse al amarillo, sino que entender simplemente que aquí hay muchos factores. Ahora, el gran tema es... Bueno, esto hoy día quedó un poco de lado producto de la crisis sanitaria, de la cual estaremos hablando acá en Mentiras Verdaderas luego con un interesante panel. Pero el tema es cómo empezamos a concordar una agenda social, que me parece que a lo mejor por las premuras económicas que significa el coronavirus, va a dilatarse un poco con el camino constitucional que habíamos iniciado, que también es muy probable que se aplace. ¿Cómo empezamos a coordinar y cómo buscamos a alguien que se haga cargo finalmente de coordinar los esfuerzos para salir de este hoyo? Porque en el hoyo estamos. Solamente un punto. Mirna, tú tienes la respuesta de lo que Chile... Ojalá. Fue la única que le daba toda la mano. Sí. Me encantaría tenerla. No, yo solo quiero... O Cramer se tiene que hacer cargo esto. Lucía Damer es una cientista política, yo la encuentro muy lúcida, ella está en este minuto fuera de Chile estudiando, es muy estudiosa, y ella en una columna decía, solo porque ella se ha dedicado al tema carabinero, intentando, por cierto, dar una respuesta, porque ojalá la tuviéramos a la mano, ¿no? Pero ella decía, por ejemplo, en qué minuto carabineros entendió que detener a una persona implicaba también desnudarla, implicaba humillarla, implicaba afectar su dignidad. Vuelvo a lo mismo, es decir, acá se ha instalado una violencia en la calle, pero también había una violencia de parte de una institución que se supone que la tiene que combatir, y algunos se preguntan, ¿qué está primero? Hay quienes dicen que la violencia de la calle es respuesta de la violencia policial, y otros dirán que la violencia policial, ¿no es cierto?, es anterior o posterior. Es una discusión que podría incluso ser semántica. Yo no discuto que hay situaciones extremas en las que la policía efectivamente está sometida a estrés y a tensión que los desborda, pero yo creo que no es malo volver a leer informes como el informe de la ONU, que muestra efectivamente que este desborde policial ha caído en situaciones que no pueden ser aceptables desde ningún punto de vista, porque acá no solo se produce un uso excesivo e innecesario de la fuerza, sino que se está quebrantando protocolos que también existen a nivel internacional, de cómo se tienen que enfrentar las manifestaciones, la capacidad de distinguir entre los manifestantes violentos y los no violentos, porque en una manifestación, perdón, o sea, en este país existe el derecho a manifestarse, y por lo tanto yo creo que es ahí donde Carabineros ha fallado, en que trata a todos los manifestantes como si todos fueran parte de un sector homogéneo por lo demás y todos violentos, y eso no es así. Y el que ha estado en las manifestaciones sabe perfectamente que los violentos generalmente son un grupo determinado, normalmente minoritario, y la inmensa mayoría no está en el acto violento. Entonces la pregunta es, ¿por qué Carabineros no puede detener y encapsular a ese grupo específicamente violento? Y no estoy hablando de los saqueadores, de los barristas, traficantes, y toda la otra amalgama, ¿no es cierto?, que ha mostrado este estallido social. Y es ahí donde yo creo que Carabineros ha fallado, en lograr encapsular esa violencia. Bueno, yo te... Permítame un segundo. Sí. Le doy 15 segundos para que respire profundo, porque tenemos un muy buen consejo de acción. Dermocrim, la salud de tu piel. Recomendada por dermatólogos. Se absorbe en segundos e hidrata por horas. Certificada en no testeo animal y con todo el respaldo de Simons. Simons Dermocrim, la salud de tu piel. Vea, 15 segundos, un buen consejo de Dermocrim. Mira, yo respondo hasta el 18 de marzo del 2018. Y antes de eso, había un grupo de intervención de orden público que se dedicaba justamente a lo que tú estás planteando. Primero, identificar, ¿cierto?, y neutralizar a los que eran los manifestantes violentos. Yo no sé si se está ejecutando de esa manera. Y eso da excelentes resultados, ¿por qué? Porque se tenía el medio de pruebas, la evidencia que le interesa al Ministerio Público, la filmación, y además eran los violentistas. Yo no sé si se está ejecutando eso, insisto. Ahora, el problema es complejo. Mira, yo voy a contar una anécdota, no voy a dar el nombre del parlamentario. En algún minuto había una fuerte crítica en el año 2011-2012 por parte de un parlamentario que criticaba al actual policial en las manifestaciones. Y se le invitó que él tuviese la amabilidad de acompañar a los carabineros como autoridad política, plenamente resguardado, a ver un control de orden público, a una manifestación. Y ese parlamentario se introdujo en un vehículo blindado, ¿cierto?, y participó en... Cambió radicalmente su visión sobre cómo actuaba Carabiner, porque se llevó al ojo del huracán, donde estaba la realidad misma de lo que significa enfrentar al manifestante violento, al agresivo, al que tiene una conducta prácticamente asesina en contra de la fuerza pública. Y cambió radicalmente su postura y entendió el cómo operaba Carabiner, pero también entendió cómo operaba ese manifestante violento. No quiero decir que esto sea la panacea, ni mucho menos. Es una anécdota que sucedió en algún minuto de la vía. El tema es complejo. Hay manifestaciones que nacen pacíficas absolutamente. Mi hija va a las manifestaciones. Mi hija, de 14 años, fue a la manifestación del medio ambiente. El 95%, el 99% gente que iba por el medio ambiente. Y había un pequeño grupo que produjo graves desórdenes. Y mi hija estaba ahí. Pero eso es que dice, mira, ¿por qué no se actúa sobre ese pequeño grupo? Es que ahí, mira, es muy difícil poder, cuando tú tienes programada, que una manifestación, por ejemplo, la manifestación feminista, que un grupo pequeño enturbió esa manifestación y el gran porcentaje era pacífico. Carabineros trata de establecer una estrategia táctica sobre el terreno para poder aislar. Pero hay que comprender, la dioperación es compleja, hay gente, hay niños, hay señoras, hay abuelitas. Y cuesta poder decir, de aquí para acá son los pacíficos y de aquí para acá son los violentos. Hay una mezcla. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado y hay que actualizar los protocolos y ser muy selectivos.